Hola, buenas tardes, toda la gente de Facebook, creo que estamos en Facebook, si mal no recuerdo, si no me equivoco. Les quiero, estoy muy contenta, quiero enseñarles algunas cosas que traigo nuevas de mi colección, nueva de DarkSide, y ya tenemos los productos aquí. ¿Qué quiere decir que tenemos los nuevos productos aquí? Quiere decir que ya los estamos enviando, la gente que hizo preorden la semana pasada, ya los estamos enviando, ya los productos ya están saliendo. Ahorita les voy a enseñar algo, voy a hacer un pequeño, ¿cómo les diré? Voy a hacer un pequeño, demostrarles algo rápido, lo que viene siendo los colores, son seis colores nuevos que están aquí a la venta ya, en dramaqueenmakeup.com, toda la gente que nos está viendo, pónganse muy atentos, porque les voy a enseñar un poquito de lo que son los colores que ya están en venta en dramaqueenmakeup.com. El primero se llama Insiety. ¿Qué quiere decir? Es como ansiedad, este es el color, este es el paquete, es más o menos así como se ve. Vienen en una caja muy, muy bonita, negra, con rosas negras, moradas, rojas también. Este color es muy especial y me gusta mucho como se ve en cualquier tono de piel. Miren, se los voy a enseñar aquí, es este, son mate. Estos productos no se traspasan, no se traspasan con el vaso, con la piel, se dan un beso súper bien. También acuérdense que tenemos pendiente la rifa de los zapatos, entonces es muy importante que compartan porque yo me voy a estar fijando en los videos. Entonces la gente que más o menos se metan a ver los videos o que me manden su correo, yo me voy a meter a Facebook a ver la actividad que han tenido. Entonces para mí es importante que le den share a este video y los compartan, le pongan un corazón, le pongan cosas padres. Entonces la colección ya salió a la venta, ya está a la venta ahorita, este, y obviamente yo siempre que saco algo nuevo festejo regalándoles algo o regalándoles algunas cosas. Y lo que voy a hacer es obviamente ponerme el lipstick para que vean el color, cómo se ve real, ¿verdad? Este es un color un poquito chocolate, déjenme lo acomodo bien aquí en el espejo, estoy en el baño de mi hija. Le doy a enseñar, qué padre se ve este color. Este color se ve bien, bien bonito. Se ve muy bonito, este se llama Insiding. Ansiedad, lo pueden ver ahí, miren. Este, ese es el primer color de nuestra nueva colección. A toda la gente que haga sus pedidos y ordenen la colección completa desde hoy en delante, lo que voy a hacer es que les voy a regalar un highlighter en la compra de la colección completa empezando desde hoy, ¿ok? Para la gente que quiera comprarlos, también se los voy a poner. Y todas las órdenes de dramaqueenmakeup.com tienen free shipping, ¿ok? Usando el promo code QUEEN. Nada más pongan QUEEN y el shipping va a ser gratis. Ok, muy bien, muy bien. Me lo voy a despintar, me voy a poner poquita crema porque como me los estoy poniendo y quitando, no quiero que se me irrite con la toallita. Entonces, me voy a ir despintando. Poco a poco, porque como son a prueba de agua, se batalla poquito para quitarse. Si comen, tampoco creo que se les caiga tan fácil, entonces, por eso es importante que nos pongamos aceitito, algo cuando se lo quieran quitar o probarse otro, para que su labio no se irrite mucho. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Me voy a cubrir un poquito con maquillaje. Ok, ok, y voy a calar el número 2, ok, el lipstick número 2. Oigan, la gente que ha estado mandando sus correos electrónicos, muchas gracias, la verdad. He recibido muchos correos electrónicos. Me voy a poner uno que se llama Gossip. Wow. Wow. Este está precioso, este color. Se llama Gossip, miren. Está hermoso este color. Me encanta, me encanta este color. Está bien, bien bonito. Wow. Al principio yo no lo quería sacar, porque sentía que este color estaba como muy claro para mi tipo de piel. Pero no. Miren, les quiero enseñar también mis aretes. Me los mandó mi amigo Divino, que tiene una tienda súper bonita de cosas de Frida Kahlo. Cosas que traen desde la ciudad de Coyoacán, de México, de Michoacán. Y ahí están en venta todas las artesanías preciosas, miren, hechas por los huicholes mexicanos. Son hechos a mano, tienen precios súper accesibles y tienen unos collares preciosos, hechos con Shakira, hechos por los huicholes, nuestros hermanos huicholes, que hacen cosas muy bonitas, hacen artesanías muy bonitas. Y para mí es un gran, gran, gran orgullo poderme poner siempre un accesorio mexicano, algo que se vea muy, muy bonito. Ahorita que se acaba este live, les voy a poner el link de Divino. Se llama DivinoShops.com para la gente que se quiera meter a ver los collares. Tienen una colección de Frida Kahlo muy, muy bonita. Y estos creo que los trajeron desde Coyoacán. Entonces están muy, muy chidos. Este, ok, este es Gossip, es este. Está bien bonito este color, no manchen. Está súper, súper chido. Ok, eh, se me ve bien bonito, me lo quiero dejar. Me lo voy a dejar este. Me lo voy a dejar porque me gustó como se me ve y no quiero, y como voy a ir a comer ahorita. Me gustó. Ok, ahorita les voy a hacer unos swatches de estos para que vean cómo se ve. Este se llama Heartbroken. Miren, se los voy a poner aquí. Este es como un color rojo, pero es como... Es como un color cereza. Muy bonito. Lo pueden ver ahí. Este color está bien bonito. Este se llama Heartbroken. Este se llama Insomnia. Este se llama Insomnia. Insomnia es cuando uno no puede dormir. Yo todos los nombres con los que me identifico les estuve poniendo. Miren este qué bonito, eh. Insomnia. Es como entre moradito con nude. Es este. Bien bonito. Miren qué bonito se ve. Ok. Y falta el Game Over. Game Over es así como cuando ya se acaba algo. Este está bien bonito. Miren, este es como uno tipo, eh, como rojizo moradito, pero es como un tono entre rosa, nude morado. Se ve bien bonito. Es como uno que yo tenía antes que se llamaba Drama Queen o Ken. Este es trío. Este es el que más se está vendiendo. No sé por qué. Pero está bien bonito. Miren. Qué bonito ese color. Ok. Acuérdense que tengo promo code y se pueden meter. Ahí les voy a hacer el pin a Claudia. A Claudia que está poniendo ahí el, el, el. Miren qué bonito se ven. Me los voy a acomodar. Me los voy a poner aquí en la mano. Y me voy a poner, me los voy a poner todos y se los voy a enseñar juntos. Ok. Métanse a dramaqueenmakeup.com Y a las personas que ordenen la colección completa, acuérdense que les voy a regalar este. No necesitan escribir nada. Va a ser el Tepa o el Juárez. Ok. El que les voy a mandar. Aquí me voy a poner los swatches para que los vean. Me voy a poner el lipstick. Se me hace chistoso porque cuando hago los anuncios estos de los productos nuevos, hay gente que se espera y ya como a la semana ya no hay y me mandan mensajes que ya no hay. Pero ya están todos ahorita. Miren. Les voy a enseñar cómo se ven con la luz del día. Estos son los colores. Se ven muy bonitos. Y acuérdense que son colores de la temporada que se van a estar usando muchísimo, muchísimo. Acuérdense que hay un código de envíos gratis. Cualquier persona que compre en dramaqueenmakeup.com va a tener envío gratis usando el código de promoción Queen. Ok. El link de la tienda. Si alguien me puede pasar el link de la tienda. De la tienda para que puedan verlos. A ver, Claudia Medina. Pin comment. Aquí puso dramaqueenmakeup.com. Esa es la página a la cual se deben de meter para ordenarlos. A la gente que los compre todos les voy a mandar un regalo gratis de dramaqueen. Va a ser un highlighter. Como este. Y este de nuestra colección La Mexicana va a ser el Tepa o el Juárez. El que yo les voy a regalar. Tepa o Juárez. Está bien padre porque después de que se te acabe el producto. Lo puedes usar como espejito. Miren. Queda padre. Va a ser este o el Tepa. Que es un color más. Más. Este. Chido. Ok. Gracias a toda la gente por sus comentarios. Este. Muy padre. Es que bueno que les están gustando. Se meten por favor ahí. Si quieren ver. Acuérdense que el código de promoción es Queen. Es Free Shipping en cualquier orden que hagan. Y yo les voy a regalar a la gente que ordena la colección completa. El. Highlighter Tepa o el Juárez. Ok. Hoy también pongo otra vez. Me voy a cambiar de color. Este me gustó. Voy a hacer unas cosas ahorita. Me voy a tomar unas fotos. Y luego pongo otros colores. Ok. Cuide. Hola. Buenas tardes a toda la gente de Facebook. Eh. Cómo están. Ah. Me voy a meter aquí. Para verlos. Como estoy haciendo este live. Porque les había prometido que iba a hacer algunas cosas. Algunas rifas. En. En Drama Queen. Y acuérdense que anoche les dije que hoy me iba a conectar. Para hacer algunas. Eh. Rifas que tengo pendientes. Eh. Comenta. Haz share. Eh. Da like. Haz lo que tengas que hacer. Para que. Puedas participar. En esta rifa. Que es lo que voy a hacer. Está súper. Súper fácil. Lo que vamos a regalar. Van a ser estos zapatos. Que tengo aquí. Que están muy bonitos. Miren. Son unos. Christian Louboutin. Están. La verdad. Solamente. Me los puse una vez. Me gustaban mucho estos zapatos. Siempre me han gustado mucho. Son uno de mis favoritos. Miren. Están muy muy bonitos. Este. Estos zapatos. Lo que voy a hacer. Es que yo los voy a regalar. Miren. Para que vean que nada más me los puse una vez. Son del. De la talla. Ocho. O son siete y medio estos. Estos zapatos. Que es lo que voy a hacer. Es que. Necesito que compartan este video. Le den share. Comenten. Pónganme un corazón rojo. A la gente que se quiera ganar estos zapatos. La gente que. Que le gustan los zapatos. Van a saber más o menos. Qué tipo de. De. De zapato es. Son de muy buena calidad. Son unos zapatos. Que están. Muy muy muy. De moda. En este tiempo. Miren. Traen su suela roja. Todavía está. Súper bien. Miren. Están. Literalmente. Están. Casi sacados de la calle. Lo único que tienen que hacer ustedes. Es compartir este video. Darle share. Al video. Y. Ah. Ah. Miren mi camiseta. Qué bonita está. Este. Acuérdense que las tenemos en pink cielo. Porque yo sé que luego. Luego. Se les antoja lo que traigo puesto. Y. Dice. Bonita. Pero no pendeja. Eso sí es cierto. Este. Miren. Es esta. Ok. Les iba a decir. Los requisitos para ganar. O sea. Tienen que compartir. Es el primer requisito. Para compartir. Den. Comentario. Pongan un corazón rojo. Porque. Vamos. A rifar. Estos zapatos. De suela roja. Ok. Qué es lo que vamos a hacer. Yo les voy a decir. Más o menos. Las instrucciones. Porque ustedes. Tienen que participar. Tienen que. O sea. Es que esta luz está bien fe. Tienen que participar. Tienen que. No. No hay o como. No me encuentro. Mi. Mi lado. Ok. Déjenme. Ok. Déjenme. Tienen que. Tienen que. Bueno. No. Ya. Pues. Ya estoy aquí. Es que iba a ir a traer algo que les quería enseñar. Un aceite bien padre que estoy usando. Del pelo. Les voy a. Eh. Eh. Les voy a compartir. Cómo van a ganar. Esos. Zapatos. De suela roja. Yo. Se los voy a decir. Muy fácil. Son. Simplemente. Dos pasos. Es. Van a compartir este video. Le van a dar un like. O lo van a poner. Eh. Rifa. O. O algo. Coméntenme. Pónganme sus corazones. Rojos. Por favor. Porque. Los zapatos son. Zapatos. De suela roja. La gente que se acaba de poner. Otra vez ahí. Estos son los zapatos que yo voy a rifar. Ok. A todos mis seguidores. De. Facebook. Estos son. Miren. Se ven. Así se ven de atrás. Así se ven estos zapatos de atrás. Miren. Ahí. Así se ven de atrás. Miren. Están muy bonitos. Son. Están. Casi nuevos. Miren. Qué. Chula. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganarte estos zapatos? Comparte este video. Dale like. Pon un corazón. Para saber que ya estás aquí. Este. Los pasos son súper sencillos. Ok. Sigan comentando. Sigan poniendo. Qué es lo que les está gustando más de este video. Miren. Aquí les voy a poner. Algo fácil. Me voy a meter. Les voy a dar rápidamente las instrucciones. Estén listas para las instrucciones para ganar estos zapatos. Ok. Estos son los que vamos a rifar. Son del siete y medio. Los pueden regalar a alguien. Yo se los. Les voy a mandar una. Una. Tarjetita. Con una firma. Para la gente. Que los use. Porque es que. Están regalando estos zapatos. Yo les voy a decir algo. Durante todo este tiempo. Durante todos estos meses. Yo he estado tratando. Eh. De enseñarme a mí misma. A lograr. Desprenderme. De las cosas. O sea. Las cosas materiales. Las cosas materiales. No son tan importantes. Como creemos. Estos zapatos. Son uno de mis favoritos. No les estoy dando algo. Que no me gusta. Que no me queda. Que esto. Que esto otro. Me encantan. Por eso los compré. Eh. Por eso los he cuidado tanto. Este. Pero. Es importante. Yo desprenderme un poquito. De esas cosas. ¿Por qué? Porque. Porque es bueno para mí. Darle algo. A mis seguidoras. Algo que me gusta a mí. Algo que compré. Con mi trabajo. Algo que compré. Con mi esfuerzo. Me gustaría mucho. Que una de ustedes. La tuviera. Una de las muchachas. Eh. Que trabajan. Eh. Conmigo. Me comentó. Y me dijo. ¿Por qué los vas a regalar? Le dije. Porque. Yo creo que es lo mínimo. Que yo pueda hacer. Por el apoyo. Y el cariño. Y el amor. Y todo lo que me han dado. Todas mis seguidoras. Eh. En las redes sociales. Para mí es muy importante. Créanme. Que si yo pudiera regalarles. Algo a cada una de ustedes. Lo hiciera. O sea. Hay cosas. Que no tienen precio. Como el apoyo. Sus comentarios. Sus likes. Todo lo que ustedes. Me hacen a mí. Eh. Sentir. Y todo lo que me hacen. Eh. Demostrar. No tiene precio. Entonces yo me siento. Muy contenta por eso. Me siento muy orgullosa. No me puede. No voy a decir. Oh no. No. Los voy a regalar. No. Los voy a dar con todo mi corazón. Y los voy a dar con toda mi alma. Para que la gente que se las ponga. La persona que tenga la oportunidad. De ponerse esos zapatos. Lo que te puedo decir. Es que. Si tienes un problema de depresión. Si tienes ansiedad. Si tienes alguna tristeza. Si has perdido a alguien. Eh. Si tienes problemas económicos. Levántate. Echale ganas. Piensa. Hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes hacer. Cosas por internet. Puedes vender cosas. Puedes buscar un trabajo. Eh. Diferente. A lo mejor Dios quería que tú te movieras de donde estás. Para que estés en otro lugar. O sea. Para mí. Es muy importante. El creer en uno mismo. Porque a veces. A nosotros se nos olvida. Lo valiosas que somos. Los valiosos que somos. Y la gran capacidad que tenemos. Para afrentar el mundo. Para afrentar el mundo. Y los problemas que vengan. Mientras ustedes. Tengan salud. Y puedan caminar. Y puedan tener su cerebro. Eh. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Eh. Nunca permitan que sus hijos los vean tristes. Que los vean derrotados. Que nunca dejen que sus niños se vayan a la escuela en las mañanas. Y se vayan tristes. Porque una noche antes supo que su mamá tenía depresión. O tenía ansiedad. O tenía algún problema. O porque su papá era esto. Porque su mamá era esto otro. Ustedes traten de ser la mejor versión de ustedes mismos. En su casa. En su trabajo. Aunque es difícil. Es difícil. Pero. Siempre tenemos que tener esa mentalidad. De ser unos chingones. De ser unos chingones. Unas chingonas y triunfadores. El darnos por vencida es para mediocres. Y nosotros no somos unos mediocres. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Enseñarles las reglas. Para poder meterse a comprar. A comprar. A. La rifa. De estos zapatos. Que van a ser totalmente gratis. La rifa. O sea. No van a tener que pagar nada. No van a tener que comprar nada. No van a tener que hacer absolutamente nada más. Que meterse a. El link de. Dramaqueenmakeup.com Lo voy a hacer ahí. Porque no sabía donde. Donde más se podía. Poner. Pero se van a meter a. Para ganar estos zapatos. No van a tener que pagar nada. No van a tener que esperar. No van a tener que parar. Se van a tener que esperar. Se van a tener que pagar.